Chicos, prepárense para una hora llena de emociones fuertes y sorprendentes. En este video les traigo los momentos más increíbles captados por las cámaras. Desde una rana liberando su poder interno hasta un hombre con una fuerza sobrenatural, este recopilatorio tiene de todo. Así que hoy en Luchos Back veremos... Una hora de momentos increíbles captados por las cámaras. Hace más de 20 años, en Tsukushima, Tokio, Hizao Mitani adquirió una pequeña tortuga que cabía en la palma de su mano, a la que llamó Bonchan. Con el tiempo, esta tortuga creció hasta alcanzar un impresionante peso de alrededor de 70 kilogramos y un metro de largo. Pero lo que realmente hace especial a Bonchan no es solo su tamaño, sino su relación con Mitani y la comunidad. A pesar de ser el propietario de una empresa funeraria, Mitani encuentra alegría y compañía en su inusual mascota. Regularmente lleva a Bonchan a pasear por las calles de Tsukushima, convirtiéndola en una verdadera celebridad local. Estos paseos a menudo atraen a multitudes de curiosos y admiradores que se detienen para tomar fotos y acariciar a la amigable tortuga. La presencia de Bonchan en las calles no solo ha hecho sonreír a los residentes locales, sino que también ha capturado el corazón de muchos en Tokio, convirtiéndola en un símbolo de alegría y curiosidad en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado si los pulpos sueñan? Estas criaturas marinas, conocidas por su asombrosa habilidad para cambiar de color, han capturado la imaginación de científicos y entusiastas por igual. Un reciente video mostró a un pulpo cambiando de color mientras dormía, lo que llevó a la especulación de que podría estar soñando. Imagina a un pulpo reviviendo una emocionante casa o esquivando a un depredador en el mundo de los sueños. Aunque la idea es fascinante, la ciencia aún no ha confirmado si los pulpos realmente sueñan como nosotros. Lo que es seguro es que estos invertebrados siguen siendo uno de los misterios más intrigantes del océano. Si bien lo que podemos estar viendo aquí es a un hombre salvando a un tiburón, la verdad es que se trata de una práctica de caza llamada pesca con devolución. Es decir, se pesca a los tiburones para luego soltarlos nuevamente. Aunque la pesca con devolución tiene la intención de ser una práctica más sostenible y menos dañina, todavía puede causar estrés y lesiones a los tiburones. El manejo inadecuado de los anzuelos, el tiempo prolongado fuera del agua o el uso de equipos inapropiados puede dañar al tiburón y afectar sus posibilidades de supervivencia después de la liberación. ¿Cuántas veces no hemos destruido telas de araña que vemos en casa sin ponernos a pensar en el esfuerzo y habilidad que requiere su construcción? Estas intrincadas estructuras que a menudo consideramos molestias son en realidad testimonios del asombroso ingenio de la naturaleza. Una araña puede invertir horas en tejer una tela perfectamente diseñada para atrapar presas. Dependiendo de la especie y el tipo de tela, este proceso puede variar en complejidad y duración. Por ejemplo, las arañas orbiculares conocidas por sus impresionantes telas radiales pueden construir una tela en tan solo una hora. Sin embargo, la dedicación no termina ahí. Muchas arañas optan por reconstruir sus telas diariamente, asegurando que estén en óptimas condiciones. Así que, la próxima vez que te encuentres con una tela de araña en tu hogar, tómate un momento para apreciarla. Más allá de su aparente simplicidad, es el resultado de un proceso complejo y meticuloso, una verdadera obra maestra de la naturaleza que merece ser admirada. El vestido que cambia de color presentado en el CES 2018 es una innovación de la compañía japonesa E-Ink. Este vestido está fabricado con tiras de papel electrónico, lo que le permite cambiar de aspecto gracias a la tinta electrónica. Esta tecnología, que se ha utilizado tradicionalmente en dispositivos de lectura, ha encontrado una aplicación sorprendente en el mundo de la moda. Estos directores de orquesta fueron sorprendidos gratamente el día de su cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con dientes que nunca dejan de crecer y un apetito insaciable por la madera, los castores son los ingenieros naturales del reino animal. Estos hábiles roedores utilizan sus incisivos afilados que se desgastan de manera desigual para mantener un borde cortante para talar árboles. Pero no solo lo hacen por comida. Con esos mismos árboles construyen presas importantes que transforman paisajes enteros, creando hábitats para otras especies y filtrando el agua de nuestros ecosistemas. Observa a este castor en acción y maravíllate con uno de los más asombrosos arquitectos de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Si eres de darle besos en el hocico a tu gatito, será mejor que la próxima vez lo pienses un par de veces. Las gallinas en ocasiones se convierten en depredadoras de sus propios huevos. La razón puede ser una dieta carente de calcio, llevándolas a recuperarlo de sus huevos. A veces un huevo roto despierta su curiosidad y al probarlo descubren un bocado delicioso. El aburrimiento, el estrés o el simple deseo de mantener limpio su nido también pueden ser factores. Así que, si ves a una gallina picoteando su huevo, puede que esté buscando algo más que un simple tente en pie. La esfera de Las Vegas es una maravilla arquitectónica, destacando como la estructura esférica más grande del mundo con más de 110 metros de altura. Situada cerca del famoso Venecian Resort, esta joya tecnológica cuenta con una impresionante pantalla LED exterior de aproximadamente 53,882 metros cuadrados, convirtiéndola en un faro luminoso en el horizonte de Las Vegas. Pero eso no es todo. Su interior alberga una pantalla LED envolvente de cerca de 14,864 metros cuadrados, ofreciendo una experiencia visual inversiva nunca antes vista. Ases El aburrimiento,sillo ajustemos. Si creías que los autos autónomos iban a solucionar el problema del tráfico, el siguiente video te demostrará todo lo contrario. Esta mamá gallina literalmente vende sus huevos. Lo que ves aquí podría parecer una nueva especie animal. Sin embargo, se trata de una maravilla de la ingeniería y el arte cinematográfico. Estos insectos no son criaturas vivientes, sino creaciones mecánicas diseñadas meticulosamente para la película Pacific Rim de Guillermo del Toro. Aunque en la era moderna del cine muchos podrían asumir que tales criaturas son el resultado de efectos visuales generados por computadora, la realidad es que del toro y su equipo optaron por un enfoque más tangible y realista. Utilizando efectos prácticos como animatrónicos y maquetas detalladas lograron dar vida a estos insectos con un nivel de realismo sorprendente. Estas creaciones mecánicas combinadas con CGI ofrecen una experiencia visual que captura la imaginación y demuestra la magia del cine. Si bien nuestros perros reciben vida de rey en nuestras casas, algunos tienen una loca fascinación por salir corriendo y aventurarse a la calle. El pollo sin plumas, una curiosa creación de la ciencia, luce como un ave del futuro. Nacido de la cría selectiva en Israel, este pollo de piel rugosa crece rápidamente disfrutando del calor sin el abrigo de las plumas. Ideal para la industria avícola, se despide del tedioso proceso de desplume, pero como toda innovación trae consigo debates éticos. Es un paso adelante en la eficiencia agrícola o un dilema moral. Sea como sea, este pollo es una muestra palpable de cómo la naturaleza y la ciencia pueden fusionarse de formas inesperadas. Rescatar a este pequeño elefante que cayó dentro de un pozo fue una tarea bastante dificultosa para el operario de la retroexcavadora, pero sus habilidades lograron liberar a este animal de lo que iba a ser probablemente una muerte segura. En otro caso muy similar, también se utilizó esta maquinaria para rescatar a un elefante que había caído a una zanja de construcción llena de lodo. ¿Se imaginan la fuerza que han de manejar estos equipos de construcción como para mover elefantes que pesan tranquilamente más de 3 toneladas? Las gaviotas, con su audacia y astucia, se han ganado una reputación de ladronas en zonas urbanas y turísticas. Estas aves oportunistas han aprendido a aprovechar cualquier descuido humano para hacerse con un bocado, ya sea un sándwich abandonado en la playa o una patata frita en pleno vuelo. Su comportamiento, amplificado por anécdotas virales, las han convertido en auténticas piratas del aire. Aunque pueden parecer traviesas, simplemente están adaptándose ingeniosamente a un mundo dominado por los humanos. Hay ciertos lugares en Indonesia donde es muy común tener monos como mascotas, lo que implica que tendrán que aprender a convivir con el amigo del hombre por naturaleza, es decir, aprender a convivir con los perros. En la naturaleza, el conseguir alimento no es algo sencillo, por lo que esta rana no dudará en comer todos los insectos que tenga a disposición. Si bien esta escena puede parecer algo graciosa, no olvidemos que los gatos en situaciones extremadamente estresantes tienen pérdida involuntaria de orina, una reacción fisiológica que puede ocurrir cuando el animal percibe una amenaza inminente, por lo que si alguna vez te encuentras con un gatito en una situación similar, es esencial actuar con rapidez y precaución para brindarle ayuda. Los gatos, tanto domésticos como salvajes, son carnívoros por naturaleza. En la vida salvaje, los gatos cazan para alimentarse y en ocasiones para alimentar a sus crías. En el caso de gatos domésticos que viven en áreas urbanas, es menos común ver este tipo de comportamiento, ya que generalmente tienen acceso a comida proporcionada por sus dueños. Sin embargo, si una gata siente que sus crías están en peligro o no están recibiendo el suficiente alimento, su instinto maternal puede llevarla a tomar medidas drásticas como robar comida. Esta gatita que vemos aquí fue atrapada llevándose una bolsa de pollo de un supermercado, pero lo más impactante es que no lo hacía por su propio beneficio, sino porque tenía muchas bocas más que alimentar. Es importante recordar que, aunque este comportamiento puede parecer tierno o divertido para los humanos, es una señal de que el animal está en una situación de desesperación y está tratando de cuidar de sus crías de la mejor manera posible. Así que, si alguno de ustedes se encuentra con una situación similar, lo mejor será intentar ayudar al animal y asegurarse de que tenga acceso a comida y refugio adecuados. ¿No creen que los zorros parecen ser una especie de combinación entre gato y perro? Observen cómo este pastor alemán mantiene a raya a las ovejas para que no coman las hojas de cultivo. Sí que he visto a muchos perritos utilizar con total seguridad un skateboard, pero lo que pocas veces se puede ver es hacer un descenso a través de las gradas, una maniobra que requiere de mucho equilibrio. La escopofobia es el miedo intenso e irracional a ser visto o mirado por otros. Las personas que padecen esta fobia pueden sentirse extremadamente ansiosas o incómodas en situaciones donde sienten que están siendo observadas. Si quieres saber si es que sufres de esta fobia, mantén la mirada a esta mujer por al menos 30 segundos. El video de este saiga congelado es un misterioso recordatorio de la crueldad de la naturaleza. Podría haber sido atrapado por un descenso de temperatura extremadamente rápido, quedando congelado en su lugar. Luego, carroñeros aprovecharon la oportunidad dejando solo la mitad intacta. Lo que vemos aquí es un testimonio de cómo la naturaleza puede ser tanto impredecible como despiadada. La sodalita, un mineral formado a partir de magma rico en sodio, brilla de color naranja cuando se expone a la luz ultravioleta debido a un rasgo natural llamado tenebrescencia. Si bien las mantis religiosas suelen ser el bocado predilecto de muchas aves, estas pequeñas criaturas están lejos de ser indefensas. Equipadas con reflejos asombrosamente rápidos, las mantis pueden detectar y reaccionar ante un ataque en un abrir y cerrar de ojos. Sus patas delanteras armadas con espinas afiladas no solo son herramientas mortales para sus presas, sino también escudos formidables contra depredadores. Al sentirse amenazadas, adoptan una postura imponente, levantando sus patas y desplegando sus alas, intentando parecer más grandes y temibles. Además, su habilidad para camuflarse las convierte en maestras del disfraz, fusionándose con el entorno y confundiendo a sus atacantes. Y si eso no fuera suficiente, su agresividad y valentía las llevan a enfrentarse a enemigos mucho más grandes que ellas. En el reino animal, la mantis religiosa es un claro ejemplo de que el tamaño no siempre determina el resultado de una batalla. Si bien estos insectos podrían hacerle frente a un ave que dobla o hasta triplica su tamaño, hay otros depredadores contra los cuales a veces no pueden hacer nada. Observen cuánto puede aumentar el abdomen de un mosquito luego de chuparnos la sangre. La naturaleza hidrofóbica de los nenúfares es una adaptación evolutiva que les permite maximizar la fotosíntesis, mantenerse limpios y prevenir la descomposición, todo lo cual es esencial para su supervivencia en ambientes acuáticos. Este muchacho está tan acostumbrado a su trabajo que todo lo hace en automático de manera eficiente. Sin embargo, esto podría dejar sin trabajo a sus compañeras. ¿Quién no se ha aguantado la risa en momentos totalmente inesperados? Esta mujer encontró una araña saltarina sobre su pantalón y aprovechó para ponerla al lado de una mosca que estaba sobre un plato de frutas. El espectáculo que dio este arácnido simplemente fue espectacular. No creo que a este perrito le guste mucho el mundo de la actuación. Las plumas de los patos son como un abrigo impermeable creado por la naturaleza. Estas aves tienen una glándula especial, la glándula uropigial, ubicada cerca de la base de su cola. Esta glándula secreta un aceite que los patos esparcen meticulosamente sobre sus plumas con su pico. Es este aceite el que convierte sus plumas en escudos contra el agua, haciendo que las gotas simplemente resbalen. Así, mientras un pato parece disfrutar tranquilamente de un baño, debajo de esas plumas exteriores, un suave y seco plumón mantiene al ave cálido y protegido. Aquí podemos ver cuán poderoso es ese aceite a prueba del agua. Sí que este Firulais tenía ganas de salir a pasear. Este gatito sí que fue demasiado rápido y, obvio, una falta de respeto como esta merece un castigo. El ratón saltamontes, nativo de las áridas regiones de América del Norte, es un roedor que desafía todo tipo de expectativa. A pesar de su pequeño tamaño, este carnívoro tiene una resistencia sorprendente al veneno de ciertos alacranes. En lugar de sufrir el dolor agudo que otros animales experimentarían, las proteínas en el sistema del ratón saltamontes neutralizan el efecto doloroso del veneno, permitiéndole consumir alacranes sin ningún tipo de problema. Además de su notable adaptación al veneno, este roedor tiene otra peculiaridad. Emite gritos nocturnos que se asemejan a aullidos, marcando su territorio y asombrando a quienes tienen la suerte de escucharlo. No tengo idea qué es lo que le estará reclamando esta tarántula a su pareja. Este pequeño es muy inteligente. Aunque visualmente puede parecer impresionante ver a alguien cargando tantas cajas, si las cajas están hechas de cartón o plástico delgado, el peso total puede ser no tan significativo. Aún así, lo que está haciendo este hombre a nivel de equilibrio sí que es admirable. Aunque el agua es esencial para la vida, sigue escondiendo enigmas que desafían nuestra comprensión. Uno de estos misterios es el puente de agua. Cuando se aplica un alto voltaje entre dos recipientes de agua, un puente líquido se forma entre ellos desafiando la gravedad. La razón, se cree que las cargas superficiales en el agua junto con sus propiedades dieléctricas juegan un papel crucial. Estas cargas crean un equilibrio de fuerzas que permite que el agua se mantenga en forma de puente, incluso cuando los recipientes se separan. En el audaz mundo de la alta costura, donde la moda se convierte en arte y los límites se desdibujan, la extravagancia es la norma. Los diseñadores compiten por capturar la imaginación presentando piezas que desafían la convención y celebran la originalidad. En este escenario, un joven audaz decidió poner a prueba los límites de la moda. Armado solo con una bolsa de basura, se infiltró en una pasarela, desfilando con confianza entre diseños que valen miles de dólares. Y lo más sorprendente, nadie se dio cuenta. Su audaz travesura no solo nos hace cuestionar qué define realmente la moda, sino que también destaca la delgada línea entre lo convencional y lo vanguardista. En la moda, a veces todo lo que se necesita es actitud y un poco de audacia para convertirse en el centro de atención. El cortejo aéreo de las águilas calvas es un espectáculo fascinante. Imagina a dos majestuosas aves ascendiendo al cielo, agarrándose con sus garras y girando en espiral hacia la tierra, separándose justo antes de tocar el suelo. Estas acrobacias no solo son rituales de amor, sino también demostraciones de fuerza y territorialidad. Es una danza aérea que refuerza lazos de pareja que, en muchos casos, duran toda la vida. El petauro del azúcar es un pequeño marsupial originario de Australia y algunas islas cercanas de Indonesia. Es conocido por su capacidad de planeo y su apariencia adorable, lo que lo ha convertido en una mascota muy popular en algunas partes del mundo. El bosque de los monos en Ubud, Bali, Indonesia, es una reserva natural y un templo complejo donde los visitantes pueden alimentar a los monos con plátanos que se venden en la entrada. Y si quieres puedes hacer lo que hizo este hombre, quien compró una caja repleta de plátanos. El cosplay es más que simplemente vestirse con un disfraz. Es una forma de expresión, una pasión y para muchos un arte. Uno de los personajes que ha capturado la imaginación de muchos es Denji, el protagonista de la aclamada serie Chainsaw Man. Con su característico traje y su motosierra, Denji es un personaje complejo que combina la inocencia con la ferocidad y aquí podemos ver uno de los mejores cosplays que se han logrado hacer de este personaje, incluso con sierras que son funcionales. Este burro no se pudo aguantar la risa al darse cuenta que el perro que estaba jugando con él fue mucho más burro, pues terminó dándose una pequeña descarga eléctrica. Ya hemos visto que un pequeño roce con una cerca eléctrica es algo muy doloroso, pero a pesar de ello esta cabra, que sabe muy bien que esta no es una cerca cualquiera, se atrevió a comer cerca de ella. Los perros pequeños sí que pueden llegar a ser aterradores. ¡Qué hermoso es ver cómo el deporte puede sacar lo mejor de nosotros! Este conejo brasileño es uno de los más grandes del mundo. O bien los dedos de este hombre son de acero, o la avispa que vemos aquí está demasiado debilitada como para dar un certero aguijonazo. La armadura de placas era el tanque personal de la Edad Media. Diseñada con placas de metal que se ajustaban al cuerpo, esta armadura no solo convertía a los caballeros en fortalezas andantes, sino que también era su mejor aliada contra el enemigo más común, las flechas. A pesar de su apariencia pesada, permitía una sorprendente movilidad, y cuando se trataba de flechas zumbando en el aire, las placas eran la diferencia entre un rasguño y la muerte. Estas armaduras no solo eran funcionales, sino también obras de arte, reflejando el estatus y la riqueza de quien las portaba. Kiwamu Miyakubo es un artista visual especializado en la manipulación del fuego. Su trabajo es notablemente reconocido por su habilidad para controlar y modelar las llamas de formas sorprendentes y artísticas. Una de sus creaciones más destacadas es la katana de fuego, una espada que, al ser blandida, desprende llamas que parecen fuegos artificiales, creando un espectáculo visual impresionante. El arte de Miyakubo combina la tradición y destreza de manejar una katana con la belleza efímera y poderosa del fuego, ofreciendo un espectáculo que es tanto una demostración de habilidad como una expresión artística. Esta no es una patada de taekwondo cualquiera. La expresión que puso este gatito al saborear por vez primera la parte dulce de la sandía es memorable. La precisión que tiene este trabajador es realmente de admirar. Esto parece un capítulo de Tom y Jerry. Este gatito estuvo a punto de pasar a mejor vida, de no ser por estas personas que trabajaron en equipo para poder amortiguar su caída. Este gatito se metió con la gallina equivocada. El leopardo que vemos aquí está a punto de presenciar un acto de magia que lo dejará totalmente confundido. Al parecer este gato olvidó que está plenamente capacitado para atrapar un ratón y hasta parece que está pidiendo que traigan a un gato. Esta sonrisa sí que enamora. ¿Recuerdan esta tristísima escena? Ese día algo cambió dentro del otzu. Pues déjenme decirles que existe una versión gatuna. Ese día algo cambió dentro del otzu. Muchas personas después de ver estas imágenes creyeron que había llovido serpientes o que éstas habían llegado ahí por algún tipo de castigo divino. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue un accidente. Un camión que llevaba ánguilas limosas chocó esparciendo a estos animales por toda la carretera. Así se ve hacer kayak en el río Zambesi de Zambia. El efecto estroboscópico es una ilusión óptica que juega con nuestra percepción del movimiento. Cuando figuras como pingüinos en una superficie giratoria se mueven a una velocidad que coincide con una luz intermitente o la frecuencia de una cámara, parecen cobrar vida. En este caso, al girar a cierta velocidad, crean la ilusión de que están caminando. Es un fenómeno fascinante que muestra cómo nuestro cerebro interpreta el movimiento bajo condiciones específicas, recordándonos que la realidad puede ser más sorprendente de lo que parece a primera vista. ¿A que no adivinas cuántos gatitos pueden entrar en esta regadera? Al parecer, este gatito ha tenido un día súper largo. Aunque algunos lagartos, como los geckos, son famosos por trepar superficies lisas gracias a sus pies adhesivos, no todos los lagartos tienen esta habilidad. Al igual que nosotros, resbalando con zapatos inadecuados en un piso pulido, algunos lagartos pueden tener dificultades en superficies muy lisas. Sus adaptaciones están diseñadas para su hábitat natural y una superficie artificialmente lisa puede ser un desafío inesperado para ellos. ¿A quién no le molesta que le quiten la comida de la boca? Y pensar que muchos de nosotros no podemos hacer esto ni siquiera con las manos. Este gatito tiene prohibido salir de casa. Este sí que es un perro traidor. Cualquiera que vea estas imágenes podría decir que este hombre es de los más fuertes del mundo, porque sí, efectivamente está cargando una roca real. Pero tranquilo, la roca que está cargando este hombre es la famosa piedra pomes, una piedra con una densidad súper baja y que es conocida por ser una de las pocas rocas que puede flotar en el agua. La esfinge colibrí, con su destello de alas rápidas y su habilidad para flotar en el aire, es una maravilla de la naturaleza que desafía toda expectativa. A primera vista, podrías confundirla con un colibrí, dado su vuelo ágil y su predilección por el néctar de las flores. Pero en realidad, este pequeño acróbata es un insecto, no un ave. Originaria de Europa y Asia, esta polía de nombre científico, Macroglossum estelatarum, se aventura en jardines y prados, zumbando de flor en flor con una precisión asombrosa. Es un espectáculo hipnotizante y un recordatorio de que, en la naturaleza, las apariencias pueden ser engañosas. Observen cómo es que se acurruca esta serpiente para dormir. Este gato empujó la cámara para mostrarle a su humano quién era el que masticaba el control remoto. Las serpientes escalan árboles con una destreza sorprendente. Utilizando sus potentes músculos en un movimiento ondulado, se apoyan en sus anchas escamas ventrales para obtener tracción. Se envuelven alrededor de ramas y protuberancias para avanzar y su cuerpo musculoso les permite desafiar la gravedad. No siempre las rampas para personas discapacitadas están construidas correctamente. Se suponía que el punto de anclaje tenía a este escalador totalmente fuera de peligro. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de su amigo, se salvó de una mortal caída. Las meseras del Octoverfest no son simples camareras, son verdaderas atletas. Capaces de cargar hasta 13 jarras de cerveza de un litro cada una, se mueven con destreza entre multitudes vestidas tradicionalmente. ¿Y tú, cuántos vasos eres capaz de llevar a la vez? Me pregunto cuántas horas le habrá tomado a este joven el conseguir finalmente esta pequeña hazaña. A este lorito le gusta mucho la leche de gata. La tradición de que los hombres pidan la mano de las mujeres para casarse tiene raíces históricas y culturales en muchas sociedades. Sin embargo, es importante destacar que estas prácticas han ido evolucionando y algunas mujeres rompen con el típico estereotipo, pidiendo ellas la mano de los hombres. Este caso es muy especial, pues cuando la mujer creía que su pareja estaba riéndose de ella por proponerle matrimonio, este tan solo se reía de la situación en la que se encontraba, pues él también había planeado pedirle matrimonio el mismo día, en el mismo lugar. Los sapos y ranas son conocidos por sus cantos, que utilizan principalmente para atraer parejas durante la temporada de reproducción. Estos sonidos son producidos por el saco vocal del animal, que es una especie de bolsa de piel que se infla y desinfla para producir sonidos. Cuando un sapo o rana canta mientras está parcial o completamente sumergido en el agua, las vibraciones de su canto pueden causar ondas en la superficie del agua. Estas ondas se propagan desde el animal, creando un efecto visual que parece que el agua vibra o emite ondas desde el cuerpo del anfibio. El Octuboncer es una ingeniosa máquina que juega con una pelota de ping pong, manteniéndola en el aire durante horas. Utilizando un microcontrolador de alta velocidad, motores precisos y una cámara avanzada, esta máquina combina la magia del malabarismo con la precisión de la tecnología moderna. Más que un simple dispositivo, es el resultado de años de innovación y pasión transformando el arte del malabarismo en una danza electrónica. Observen a esta bella madre cobijando a sus pollitos de la lluvia. Este video puede parecer gracioso, pues podríamos pensar que se trata de un pájaro carpintero que dio un picotazo severo y se quedó atascado ahí. Pero en realidad, este es un martín pescador, un ave especializada en la caza de pequeños peces dentro del agua. Lo que hizo esta malvada persona por ganarse unos cuantos likes es poner a esta ave en esta dura situación y grabarse supuestamente ayudando al ave. Una triste práctica que se ha visto unas cuantas veces más. Esto es lo que pasa cuando se fusiona la gimnasia artística y el paracaidismo. Si bien esto puede parecer algo divertido, también es una maniobra súper arriesgada que solo debería ser hecha por un especialista. Esta paloma se pagó la broma del humano con su compañera. El parche de incubación es una zona del vientre del ave donde las plumas se caen o son arrancadas por ella misma, dejando un área de piel desnuda o con muy pocas plumas. Esta área desnuda está altamente vascularizada, lo que significa que tiene muchos vasos sanguíneos. La función principal de este parche es permitir una transferencia de calor más directa y eficiente de la madre a los huevos durante la incubación. Al tener contacto directo entre la piel caliente del ave y los huevos, se asegura que estos reciban el calor necesario para el desarrollo adecuado de los embriones en su interior. Una vez que la incubación ha terminado y los polluelos han eclosionado, las plumas vuelven a crecer en esta área. Es una adaptación fascinante que muestra el increíble nivel de especialización que las aves han desarrollado para asegurar el éxito reproductivo. Es increíble ver cómo estos peces, aún estando debajo del agua, ya tenían en la mira el bocado que iba a ser lanzado. Los gorilas a espalda plateada, los líderes alfa de sus grupos, son como los superhéroes de la selva. Cuando su familia cruza un camino peligroso, este macho dominante se queda atrás, como un guardaespaldas, asegurándose de que todos crucen con seguridad. Es su forma de decir, primero mi familia, luego yo. Este acto valiente no es solo un capricho, es una muestra del fuerte instinto protector que tienen estos impresionantes líderes, un verdadero jefe de la jungla cuidando de los suyos. Cuando de alimentarse se trata, algunos peces olvidan que no son capaces de respirar fuera del agua. Este juego pone a prueba tus nervios. Si bien este trabajo en equipo es espectacular y además de mucha ayuda para la comunidad, hay muchas probabilidades de que el río vuelva a terminar a como estaba antes, pues quien ensucia el río son justamente las personas que viven alrededor. Siempre es bueno darse un buen estirón por la mañana. Si tienes muchos gatos y tienes poco espacio, esta es una muy buena opción. Las rodadoras son plantas que, tras secarse, se desprenden de sus raíces y son llevadas por el viento. Esta danza errante no es un simple espectáculo del desierto, es una estrategia de supervivencia. Al rodar, dispersan sus semillas por el terreno, asegurando la próxima generación de plantas. Así, lo que parece ser el final de una planta, en realidad, es el comienzo de muchas otras. A simple vista, lo que podríamos ver aquí es un pedazo de ladrillo cayendo, con una retroexcavación. Sin embargo, en las impresionantes canteras de mármol, donde se extraen majestuosos bloques de piedra, la escala es tan colosal que incluso una retroexcavadora, una máquina robusta y poderosa, parece reducirse al tamaño de un simple juguete. Es un espectáculo que pone de manifiesto la inmensidad de la naturaleza y la audacia de la ingeniería humana, trabajando juntas en un baile de dimensiones épicas. La técnica de flambeo que veremos a continuación se está volviendo muy popular en los restaurantes de Corea del Sur. Si creías que eras bueno dominando el balón, será mejor que veas a este tipo. La campeona mundial de patinaje en línea de estilo libre, Vasilisa Maslova, se abre camino a través de un corto recorrido de slalom hacia atrás y sobre una sola rueda. Esto es a lo que llamo un aterrizaje perfecto. El doble de acción ruso Evgini Chebotarev nos demuestra que un simple salto puede ser llevado a otro nivel. Este gato activó el modo pelota. Este reloj no fue la mejor elección de premio, pero al menos no se fue con las manos vacías. Este Firulais fue demasiado temerario. Este gato no sabe lo que es rendirse. Así es como se baña la gente en Rusia. ¿Usted oíste? ¿Normal? ¿Me llamaron garachos? ¿No? 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 Al margen de las bromas, lo que vemos aquí es una fuga de gas metano que va acompañada de una fuente líquida, en este caso, agua descongelada. Sucede que en Siberia existen depósitos de metano que están aislados por gruesas capas de hielo. En este baño termal se ha construido una pequeña tubería con acceso a este gas que acompaña a una salida de agua de manantial, dándonos este curioso espectáculo. ¿Normal? ¿No se va a llevar a un garacho estócito? ¿No se va a llevar a un garacho estócito? ¡Garacho! Amsterdam, a menudo llamado la Venecia del Norte, es tan famosa por sus pintorescos canales como por su cultura ciclista predominante. Con más bicicletas que habitantes, es inevitable que algunas de ellas terminen en el agua. Las calles estrechas y las aceras que bordean los canales, combinadas con la falta de barreras en muchos lugares, hacen que sea fácil para una bicicleta mal aparcada o golpeada accidentalmente caer al canal. Además, actos de vandalismo o bromas pesadas llevan a que algunas bicicletas sean arrojadas al agua intencionalmente. Y cuando se hace una limpieza de los canales, se puede ver el verdadero impacto que tienen estos vehículos en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Las hormigas no discriminan cuando se trata de defender su territorio o su colonia. Ya sea un insecto invasor, un animal más grande o incluso un humano, si una hormiga decide morder, lo hará con todo su fervor. Las mandíbulas de algunas especies de hormigas son tan fuertes y tenaces que, una vez que se aferran, no sueltan fácilmente, independientemente del tamaño o la fuerza del adversario. Los perros con sus patas inquietas a menudo excavan impulsados por antiguos instintos, desde buscar un refugio fresco hasta esconder preciados tesoros como huesos o juguetes. Aunque este comportamiento puede parecer un mero capricho, es una ventana al pasado salvaje de nuestros compañeros caninos, y aquí podemos ver a uno demasiado obsesionado con excavar la tierra, tanto así que hasta utiliza su hocico para ello. No se sabe exactamente cómo es que perdió la vida este cocodrilo, pero las pirañas del Amazonas no dejarán que la carne de este reptil se desperdicie por nada. Una ingeniosa iniciativa llamada Street Pong hace que los semáforos en algunas ciudades de Alemania cuenten con pequeñas consolas donde los peatones pueden desafiar a quienes esperan al otro lado de la calle en una partida del clásico juego ping-pong. Ideado por dos estudiantes, este concepto transforma momentos de aburrimiento en interacciones divertidas y sociales. Si crees que tener mascotas es mejor que tener niños porque crees que los niños se paran peleando, será mejor que veas esto. Este patito alcanzó el ultra instinto. ¿Recuerdan este video que se volvió super viral? Pues déjenme decirles que existe una versión perruna. Este hombre sabe que es mejor no oponer resistencia cuando un mono viene a por lo suyo. Desde aquí sabemos quién será el verdadero alfa. La fuerza que tiene este muchacho en todo su cuerpo como para recuperar un balón de esta forma sin mojarse la ropa es realmente de admirar. Esto sí que es verdadera adrenalina. El gecko leopardo, un pequeño reptil de zonas áridas, tiene una piel sorprendentemente impermeable. La razón, sus escamas, cubiertas con una capa protectora de queratina, actúan como un escudo, conservando el agua y repeliendo el polvo del desierto. Esta adaptación no solo le permite sobrevivir en ambientes secos, sino que también lo protege de bacterias y mantiene su piel limpia. Esta clásica ilusión óptica siempre vuela la cabeza. Chicos, las vacas también tienen sentimientos. Este hombre construyó un artilugio para que los osos se rasquen la espalda con mucha más satisfacción. Esta bella y elegante exposición en el Rikmuseum de Ámsterdam imita los movimientos de apertura y cierre de flores reales. ¿Y cuál de todos estos momentos te pareció el más interesante? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, tampoco olvides dejar tu rico like. ¡Hasta la próxima!